No tiene página, pero está al lado de esta foto. Todo por delante, aunque no respiras ni te sientes padre, abre las ventanas. Ventilar la casa y no limpiar la sangre, limpiar no llegará, viene subiendo por Tomás Ramos sin avisar. Siempre fue entre verano en estos áridos paisajes, nunca se hizo tarde para ir a acostarse. Y hoy nos encontramos casi a punto de decir adiós, baby, justo cuando todo estaba por delante. Mi piel llegará, viene subiendo por Tomás Ramos sin avisar. El infierno escribirá esta página perdida de este libro que acababa de empezar. Una vida atrás, perder de vistas de lugar. La vida atrás, perder de vistas de lugar. La vida atrás, perder de vistas de lugar. Se fue, y el sol en mis ojos, vengo subiendo, corriendo barrajos. Siempre aquí, todo por delante se fue. La vida que te ha llegué La primera que vos querés Los momentos palpinos en las noches Que vienes después La primera que vos querés